¡Suscríbete al canal! Espero que nadie necesite un... ¡Huelen que alimentan, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Dulce y pegajoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Huelen peor que un lobo de mar! ¡Eh! ¡Haz como las pelotas de playa y vete bien lejos! ¡Haz como las pelotas de playa y vete bien! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Ojalá llevase calcetines honorosos! ¡Vamos! 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 ¡Dejoré mi trabajo y me compraré una tanda de gel! ¡Mira cómo voy! ¡Vamos! 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 ¿Puedes acabar con esas abominaciones gelatinosas? Me encanta tomar el sol, pero si pudieras darte vida sería genial ¿Bob Esponja? ¿Patricio? ¿Vosotros también? Pensaba que estabas solo con las anchoas ¿Qué hacemos aquí? Ya hablaremos de eso Lo importante ahora es llevarte a ti, a las anchoas y a mi piña de vuelta a fondo de bikini Por cierto, ¿dónde están las anchoas? La odiosa gamba nos rodeó e hizo que sus lacayos gelatinosos nos pegasen a pecios por toda la albufera Dice que no tenemos madera de piratas No es culpa mía tener tanta alergia al parche del ojo ¡No te desanimes, Larry! ¡Vamos a salvar a todos los habitantes de fondo de bikini encerrados aquí! Como que nos llamamos Bob Esponja y Patricio El... dúo pirata Ese nombre no inspira terror Ya se nos ocurrirá algo Gracias, Bob Esponja Voy a casa a broncearme y ponerme cachas ¡No os voy a casar! ¡No os voy a casar!. ¡No os voy a casar! ¡No os voy a casar Потом de bikini encerrer en el canal de bikini! ¡Ese pantano es escalofriante! ¡El típico lugar en el que encontrarse fantasmas piratas! ¡Dulce y pegajoso! ¡Ya eres libre! ¡No se escuchan el uf! ¡No se escuchan el uf! ¡No se escuchan el rechazo! ¡Ese es sobre el cajón! ¡No se escuchan los próximos! ¡Suscríbete! 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 Me gusta porque es blandita ¡Liega tus alas! ¡Llevamos una pizza! ¡Es la mejor pizza de toda la ciudad! ¡Detendo, colega! ¡Adiós! ¡Tres znacos! ¡ ads erwische! ¡Liega te Harta! ¡Lunos! ¡Dingón! ¡No! Llega tus alas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas a colocar los calcetines? ¡Con mucho cuidado, Patricio! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡El semano nos pertenece! ¡Lo conseguimos, Patricio! ¡Vamos a por el resto y a convertirnos en piratas! ¡No somos más que calcetines en el viento! ¡No! 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 ¡Eso cubrirá mi pompis! ¡Jamás te fallaré, Bob Esponja! ¡No más rozaduras! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco! ¡Llevamos una pizza! ¡Es la mejor pizza de toda la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jamás te fallaré, Bob Esponja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a partir! ¡Suscríbete! ¡No es nada personal! ¡Jamás te fallaré, Bob Esponja! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, pero no! ¡Suscríbete! ¿A qué crees que sabe? ¡Viva Bob Esponja! ¡Viva Bob Esponja! ¡Suscríbete! ¡Viva Bob Esponja! ¡Viva Bob Esponja! ¡Viva Bob Esponja! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira cómo voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!